Voy a mirar a ver si voy alistando una maleta con papeles y los papeles y las fotos que estaba alistando anoche que yo les mostré en el en vivo y ropa que yo sé que yo no voy a utilizar antes de irme, cositas en esa maleta que tengo hay muchachos, es una maleta que la compramos la última vez que fuimos a la tierra de Emre esa maleta la compramos y muchachos, me dicen, pero usted se va a llevar esa maleta pues sí, es una maleta tan fea, pues sí, yo me voy a llevar esa maleta muchachos, habrá que comprar otra pero esa maleta estando ahí, usted cree que yo, ustedes creen que yo voy a comprar una maleta habiendo esta ahí no, o sea, yo creo que hay que comprar otra, otras dos, no sé, pero habiendo esta, la voy a dejar a un lado, no parceros esa me la llevo, es de solo dos ruedas, de las antiguitas y esa me la llevo muchachos porque de todas maneras, así compré otras, no van a ser de alta categoría muchachos eso va a ser lo más sencillito, hasta de esas mismas, porque en el aeropuerto eso coge las cosas de uno y las tiran como se les pega las benditas ganas, eso les llegan a uno las maletas, todas jeteadas, torcidas, sin llantas, garetas, no y le metí una cantidad de plata a eso, yo digo, yo con esa no la voy parceros no, 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 yo le metí plata, si muy bien me va pues, al equipaje de mano a los que va a ir conmigo de resto, no, a la equipaje de bodega yo ya solo le metí plata no, 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 lo más barato que haya muchachos yo sé cómo son, no, le dañan todo, ellos no se fijan cómo tiran las maletitas entonces, son los únicos que ven en los aeropuertos cuando uno va a recoger las maletas son maletas desbaratadas y dicen, ay, como me salió de cara, mira cómo me dañaron las maletas ¿por qué me la dañaron? para que uno protesta, muchachos, para qué para que si ellos no ponen cuidado ellos trabajan eso rapidito, rapidito no van a poner a tratar las cosas pues ahí con mañetica o al menos eso es lo que a mí me pasó o me ha pasado, entonces no no, 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 no maletica normalita ¿qué más? no sé, muchachas, díganme en ustedes ay, sí, necesito que por favor me digan artículos eh resulta que aquí trabaja a 220 ay, a 220, ¿es a 220 o a 2 qué? bueno, el voltaje resulta ¿será que a mí sí me sirven en Colombia, parcero? ¿será que no puedo comprar un aparato, un adaptador o algo? porque tengo varios aparatos que me quiero llevar entre ellos el hervidor Elena, el hervidor el hervidor el codo, no el brazo también y es el bueno, varios, varios artículos que me quiero llevar para allá entonces muchachas, si se puede si puedo comprar un adaptador y dónde me dicen por favor o si no para no llevarlo porque como le parece que cuando yo estuve la otra vez allá me llevé mi máquina porque yo dije me llevo la máquina y ahí me voy consiguiendo los pesitos pongo un aviso en la puerta arreglo pantalones o arreglo lo que sea y ahí me voy ganando los pesitos pues les cuento que la máquina ya no me sirvió no me sirvió parceras entonces ya luego fue que después de ya o sea, yo llevé la máquina a pasear, muchas veces se dio un paseo ni el hijo de madre la máquina de coser porque la llevé y la traje ella fue de vacaciones muchachas porque a trabajar no fue no fue entonces necesito saber si de pronto con un adaptador y también para llevarme la máquina parcera porque ese es uno de los regalos más especiales que me ha dado el turquete porque me ha servido mucho la maquinita entonces no la quiero dejar entonces dígame si puedo conseguir un adaptador y en dónde entonces para llevarme las cositas o sea, me llevaría yo adelante digamos, no sé de pronto la máquina el hervidor porque ese hervidor no, 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 no eso para mí es indispensable yo todos los días utilizo ese aparato todos los días ¿qué más utilizo yo diario? eso de pronto el codo no sé no sé pero principalmente la máquina muchachos que es así me serviría porque obviamente así o sea no podré llevar tanta cosa entonces si llego a comprar ropa de pronto compro cortinas o cualquier cosa que compre en la casa que me mandara arreglarlo ahí tengo la maquinita yo mismo les hago los remientos que tenga que hacer entonces díganme muchachos por favor ¿qué más? todo esto lo vamos a vender parcero todo, 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 todo hay que vender hay cosas que yo me quisiera llevar pero pues no se puede no se puede muchachos ¿qué se va a hacer? a ver por otro lado ¿qué más les digo yo a ustedes? estoy muy contenta muchachos estamos bueno mi niña y yo más que todo estamos muy felices pero a esa madre esta mañana aquí, aquí siendo mal mañana tuve una pesadilla con ella que ay Dios mío bendito que es que un tipo con un machete le había arrancado esto aquí le había mochado esto aquí y fue tan impresionante ese sueño no tenía dedos o sea no se encontraron los dedos por ninguna parte lo único que se recuperó fue como un pedazo aquí de este hueso como unos 10 centímetros 15 centímetros aquí de esta parte así pero era el hueso pelado 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 es más hasta blanco hasta seco lo agarro yo con la mano y era todavía caliente estaba caliente ay no muchachos fue eso fue una pesadilla terrible Dios mío yo no sé por qué tuve ese sueño con la niña ay no bendito sea el señor ella pues por allá que me vaya me va a ayudar a buscar casa no pues mi hermana pues está que con el cuento pues con el cuento no yo a ella le di necesito comprar dos colchones o sea lo primero que necesito comprar es unos dos colchones Luciana se está haciendo unos tatuajes con el lapicero que usted no se imagina va a ver que echan el remón por ahí unos 4 días comprar unos dos colchones para empezar y me dijeron que no me fuera a vivir a ninguna parte que no que tratara si que me tratara de vivir a parte si muchachos yo no voy a vivir con nadie parceros no por eso digo que necesito plata para ir a vivir o sea para empezar el primer mes muchachos o sea yo lo primero que voy a hacer es arrendar una casa y meterme allá con unos dos colchones y el primer día pues los dos colchoncitos dos cobijitas ahí hay toldillo porque me dijeron que había muchos zancudos o llevar spray bueno en fin en fin y ya el otro día de ir a comprar unas cositas para la cocina y pasando ahí el primer mesecito pero en la casita ahí yo no quiero irme a vivir a ninguna parte tampoco muchachos no yo es para irme a vivir aparte 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 los otros otros si me gustaría estar cerquita de mi hermana si se pudiera conseguir casa por ahí cerquita donde mi hermana de pronto y si no pues hay que pegar por otra parte porque pues que más que más se hace lo importante es llegar si no se encuentra casa ahí cerquita entonces no importa bueno tampoco hay que mirar a ver dónde se consigue una casa como la quiero y ya muchachos pero no yo no me voy a ir a vivir aquí con nadie no no porque quien quien va a aguantar esta muchachita todas las noches como llora la mamá quien se la aguanta nomás la mamá acierto mami mire ya va a venir a ser aquí traigan quiere macarrones es que usted no acabo de comer no pero estos no están preparados todavía mami eso es de lo metiche eso es de lo metiche ñeño pero aquí quiere comer no gracias no no eso no se comía así iu iu no eso no se come así si ve que no es rico ahí lo otro si ve ajá no mami eso no sabe rico así quiere fresa tenga coma fresita hay fresa 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 no y bueno pues muchachas este video se hizo largo dije yo me voy a poner a arreglar esto acá mientras voy hablando con los muchachos y mire solo arregle la leche y el jugo los jugos y ya ya eso fue todo lo que arregle echarlo con ustedes ustedes me quitan mucho tiempo parceras no se acomiden a nada solo quieren es que yo les chismosí 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 y no no se remangan ayúdanle a una que mami que bueno mire la tapa de esto la tapa de esto son como los unos conos como de cremas como mínimo la señorita aquí presidente o presente que digamos mire como mínimo me los tiro para allá para atrás ahorita me toca aquí bajar el horno y ponerme yo en cuatro y agarrarlos ella me hace bullying muchachos esa mujer esa mujer quien la ve tan chiquitica pero me hace la vida imposible muchachos ella me hace la vida imposible muchachos que triste una vida así está escalando en los cajones de la cocina usted que está buscando ahí coma coma fresa ay tan rico vaya llévele al hermano vaya llévele a mi bar oiga se manda un genio bueno muchachos yo las dejo porque la muchachita ya le dio ya le picó ya se rebotó y cuando ya se rebota no hay quien la calme no no hay quien la calme quiere un taterito quiere juguito se quiere no me van a decir que quiere comida porque ahorita les di ahorita almorzamos almorzamos no comimos almorzamos comimos comimos eh como se llama eso frijoles blanquillos blanquillos conmigo muchachos entonces si lo que ella quiere eh es caprichosita la muchachita aquí en la vida en Kikikika bueno pues yo me despido que denme les bendiga hasta un próximo video gracias por acompañarnos por estar aquí con nosotros espero que por favor eh espero que nos sigan apoyando muchachos porque eh esto sigue estos dos los dos los dos canales continúan en Colombia eh seguiré tocando temas de Turquía pero obviamente estoy abierta a más eh temáticas oyeron lo más seguro es que voy a cambiar de temáticas estando en Colombia por ahí de vez en cuando tocando temas de Turquía pero bueno en sí lo vamos a saber ya estando estando allá si o que ahorita no no hay nada seguro lo más seguro es que lo más seguro lo más seguro es que si van a haber muchos temas diferentes eh además pues compartiendo ahí el día a día con el turquete a ver cómo va a ser la adaptación de él compartiéndoles todo con él o sea cómo reacciona ante ante ese cambio así ante ese cambio así de vida tan tan brusco y pues también los niños muchachos porque bueno que para ellos es más fácil y bueno pues parceros yo me despido que Dios me les bendiga si no han visto el en vivo que hice ayer ahí está grabado en latina en Turquía oyeron amores que Dios me los bendiga hasta un próximo video video bye bye diga bye bye no se le diga bye bye diga bye bye no dice bye bye pero quieres colgar y Gracias por ver el video.